Llegó una skin muy buena a Fortnite y te voy a mostrar en este vídeo muy cortito sin desperdicio cómo puedes conseguirla ya que es muy fácil de hacerlo, puedes usarla tanto como en Battle Royale como en Salva el Mundo. Voy a registrarme junto con vos en el vídeo para que veas lo fácil que es. Primero de todo es que te voy a dejar un enlace en la parte de abajo, te va a dirigir a la página oficial de LEGO donde te aparecerá esta pantalla que bueno le presionarás continuar, te va a preguntar esto le ponemos ok y nos dirigimos hacia abajo hasta llegar a las instrucciones. En estas instrucciones vas a encontrar una vista previa de la imagen de la skin que se ve espectacular para hacer gratis y también vemos que tenemos sólo tres simples pasos a seguir. El primer paso es que vamos a tener que registrarnos en LEGO justo en la parte esta que van a ver inscribirse, si presionan le va a dirigir a otra ventana bueno donde ven acá que dice yo know, es para unirse y bueno acá ya llenamos nuestros datos que les pides, es muy fácil, sólo le va a pedir datos básicos como nombre, correo, fecha de nacimiento y una vez completado le pedirá que verifiquemos o activemos por medio de nuestro correo que pusieron en los datos y bueno a mí ya me llegó el correo con los numeritos o código le damos continuar y esto también si quieren completarlo también háganlo para completar definitivamente su registro en LEGO. Ya una vez terminado y creamos la cuenta de LEGO nos vamos al paso 2 que es hora de vincular tu cuenta creada recientemente en LEGO. Recomiendo que entres directo desde Google a Epic que pongas en el buscador de Google Epic Game y es más fácil así porque capaz que a bote funciona pero a mí no me funcionó ya que las veces que intenté entrar acá nunca me dirigía a Epic y me ponía la página en negro y nunca cargaba. Ya una vez iniciamos sesión en Epic nos vamos a dirigir al apartado de aplicaciones y cuentas y nos aparece LEGO justo abajo de todo en lo último de todo nos aparece LEGO y esto es todo lo mismo que cuando vas a invincular tu consola de playstation o de xbox o de otra consola que tengas bueno haremos lo mismo acá le damos por si no lo sabes le damos conectar nos aparece nuevamente esto ponemos obvio conectar cuenta y le damos permisos a Epic game para que comparta esta información o dato de LEGO le damos permitir y listo gente ya como verán está todo activado compartido los datos sólo tendríamos que esperar en al tres o cuarto día esto lo digo así porque bueno capaz que creo que lo subo al próximo día este vídeo apenas esté activado el modo LEGO del Fortnite supuestamente no tiene que darle skin con su estilo de LEGO también bueno si te sirvió no olvides dejar like para que bueno que tengamos más vídeos de esto no hablamos casi de salva el mundo en este vídeo pero bueno es una skin que podemos usar obviamente y que voy a usar en salva el mundo quería subir este vídeo y también decime qué te pareció los nuevos movimientos que tenemos en salva el mundo que le agregaron lo que tenían en battle lo agregaron también acá te hubiese gustado mantener los viejos movimientos en el modo o que sólo fuera para battle royal decímelo en los comentarios gente si te gustó el vídeo un like si no un dislike se me cuidan nos vemos en el próximo vídeo